Música Si tengo una pero no me parece gráfica para mi Pero puede ser complicado para todo el mundo Y acá estoy hablando en serio Yo me acosté con una hermana sin saber que era mi hermana Pero bueno, yo no lo vi como un homo porque no sabía que era mi hermana ¿Hermana? Hermana, hermana, hermana por parte de padre La mina ni siquiera tiene presente la posibilidad No, 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 para nada ¿Era crees que es hija de... Si, que es hija de otro Ah, no, no, no tiene idea ¿Era crees que es un papá? No, si, ni hablar, ni hablar Fui y le dije a mi hermano, le digo, por lo menos ¿Sabe con quién es con qué? Y salta mi vieja y dice ¿Con qué? Con tal Pero si una vez yo te conté cuando era machito Mi vieja dice ¿No te te cuentes ni igual a Valeria, mi hermana, hermana? Ah, no, eso, hermano, es psicológico Si no te criás con ella, obviamente, el día de mañana Vos, capaz que le pasó a cualquiera y no lo sabe Nunca fui con morbo en ella No, 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 al contrario Yo nunca lo sentía como tal Está reencontro bueno Está rebueno Me voy a mostrar después con ella, boludo Yo la sentía como una hermana Y no la voy a certificar Nada, dije, bueno, ya está, listo No, no, bueno, no Vos sabés que no me decido Si laburar la tribuna con el primer pelotazo O realmente ponlo serio para analizar esta charla Es complicado lo que contó Es muy serio Cómo lo contó Y de la manera en que lo procesa Es una novela, es el clon esto Una novela brasileña Yo pensé que iba a decir que se acostó con una foca, no sé No, no sé que es más complicado ¿Cómo lo vetar tú?